SENSACIÓN LATINA Decepcionado, tú me has dejado Desde el día que te has marchado Las noches frías, mis días tristes Así he quedado, abandonado De nada has sentido, que la mente he creído Si todo te he dado, que más has querido De nada has sentido, el haberte creído Si todo te he dado, que más has querido De nada has sentido, que más has sentido, que más has querido Decepcionado, tú me has dejado Desde el día que te has marchado Las noches frías, mis días tristes Así he quedado, abandonado De nada has sentido, que la mente he creído Si todo te he dado, que más has querido De nada has sentido, el haberte creído Déjate, ya pasarán tus ilusiones Y volverás a repetirla Me pedirás que te perdoné Y lo hiciera por mis hijos Aunque te duela decir que no Y tú buscaste mi desprecio Nunca pensaste en tu hijo Me traicionaste y me dejaste Ya pasarán tus ilusiones Y volverás a repetirla Me pedirás que te perdoné Y lo hiciera por mis hijos Aunque te duela decir que no Y tú buscaste mi desprecio 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 Gracias por ver el video.